Las calles del Centro Histórico resultaron pequeñas para las miles de personas que se hicieron presentes para celebrar el Día Internacional del Trabajo. Con pancartas, banderas y globos, avanzaron hasta la Plaza Grande. Aquí, por la coyuntura política que vive el país, a puertas del referéndum, la concentración sirvió para definir posturas sobre la consulta popular. Un año más de esa gente, esta heroica del primero de mayo. Agrupaciones sindicales, representantes de barrios, organizaciones sociales, comerciales, pequeños productores, promovieron el sí en las 10 preguntas de la consulta. Para que no haya más injusticia, porque estamos con esta forma de injusticia inconformes, para que no nos maltraten más. Representantes de la dirigencia indígena también estuvieron en las tarimas del oficialismo, respaldando al referéndum. Estamos en la lucha, en la pelea de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano contra un pequeño grupo de ricos que han manejado este país. Sí queremos una transformación, sí queremos una justicia. El vicepresidente fue quien los recibió en representación del gobierno, a quien resaltó los motivos por qué la ciudadanía debe pronunciarse a favor de la consulta. La justicia, mis queridos amigos, definitivamente es caduca, es obsoleta, todavía se sigue cosiendo los polios con aguja e hilo. Otra marcha también se realizó en la plaza de San Francisco por algunos sectores sociales y políticos que están a favor del no. Ivonne Núñez, Gama Noticias.